El robo de las cámaras y el saqueo que sufrió las instalaciones de RTA Noticias parece que detenía las ganas de un equipo de trabajo que se encontró la mañana de este viernes 27 de noviembre después de muchos días sin hacerlo, pero para lamentar lo ocurrido. Caras largas y tristes por lo acontecido. Ubaldo Anaya, nuestro director, exclamó. Hoy lo hacemos noticiero. Debemos hacer las denuncias, organizar el techo y otras diligencias. A lo que todos decidimos callar. Respetamos la decisión. No era para menos. El momento era tenso y lo pensamos en ese instante en los televidentes de nuestro espacio. Las autoridades realizaron el peritaje y efectivamente se corroboró que los delincuentes se llevaron dos cámaras de videos, un celular y dos millones de pesos en total, una cifra superior a los 13 millones de pesos. Un duro golpe a las finanzas de un medio de comunicación provinciano que este año ha sobrevivido por la misericordia de Dios. La pandemia llevó a ser recorte de personal y sostenerse ha sido complicado. Sin embargo, seguimos comunicando. A pesar de todo, seguiremos informando, porque las ganas, la pasión, el amor por nuestra profesión, puede más que unos delincuentes que robando lo que con tanto esfuerzo se logra conseguir. No callarán a un medio de comunicación que trabaja para informar los acontecimientos más importantes del departamento del Cesar y Valledupar. Hoy nos toca desobedecer a nuestro jefe porque la emisión de RTA Noticias a través del canal 12 Valledupar y por nuestra cuenta de YouTube saldrá de manera normal. Somos la respuesta.